¡Hola amigos de Twitch! ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal están? Bueno, hoy charlita, charlita, charlita comentando anécdotas que me han pasado jugando la nostalgic, la nostalgia que no nos lleva a nada, pero ahí está la nostalgia. Así que vamos a empezar con un juego que está muy bien, que la verdad es que este juego tengo en mi mente, lo que más tengo en mi mente es lo que vamos a ver ahora, que es básicamente el callejón, eso me marcó la verdad. Lo que parecía un Resident Evil más dije, esto no es un Resident Evil, esto es otra cosa. Esto es el principio. Es tan impactante para mí que, cuando lo jugué por primera vez, creía que me lo iba a pasar. Y cuando llegué al final del nivel del callejón, cuando me desperté, no lo jugué hasta meses después. De hecho, le hice lo mismo a los amigos que tenían en la época. Básicamente dije, venga, vamos a jugar en este juego. Es como un Resident Evil. Y se acojonaron. Sobre todo uno, que se llamaba Alex. Para mí este es uno de los grandes momentos de los videojuegos. Más en esa época que no había tanta información. ¿Es esa Cheryl? Y la información que teníamos eran en capturas pequeñas, nunca en vídeos. Y ahí no había internet. Bueno, sí había, pero una mierda. Y casi, bueno, nadie lo tenía en su casa, en internet. No teníamos cosas ni para descagar, no... Totalmente ignorantes. Más felices. Me acuerdo perfectamente de esta parte. Se escucha la silla de ruedas. Ahí está. Aquí ya estaba con los cajones aquí. Cuando empiezo a escuchar esto... ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Y cuando vi a estos bichos sin armas... En el cubir... A mí me mataron aquí, ¿eh? Me mataron. Yo no llegué ni a esa verja. Aquí dije... ¿Qué cojones? Primero estaba acojonada y dije... ¿Qué cojones? Hasta que vi esto. Todo era un sueño de resines. Aquí todavía el concepto de que todo es un sueño era... Increíble. Y más en un videojuego. Es el primer momento que no olvidaré... De los videojuegos, la verdad. Me parece que el inicio de Siren Hill es difícilmente irrepetible. También juega mucho... Sí, la nostalgia, pero también juega mucho lo inocentes que éramos. El siguiente es uno de mis videojuegos favoritos y de la saga Resident Evil. Este juego, por primera vez, yo no lo jugué. Lo jugó mi madre. Siempre acompañando a mi madre para verlo porque me fascinaba este juego. Pero era un acojonado y no quería jugarlo. Lo que más ayudaba a mi madre es en hacer puzles. Era un puto crack en los puzles. Además es que me encantaba porque bajaba el ritmo mucho de la tensión. Sobre todo en este juego que te persigue muchísimo Nemesis. Que por cierto, lo streamé en directo. Una buena época, sin duda. El caso es que creo que ya lo dije cuando lo jugué. Pero esta parte me impactó. Porque antes de que salga Nemesis en la torre del reloj, hay un puzle. Tú haces el puzle. Que por cierto, ahí estuvo mi madre bastante tiempo. Yo me lo ayudé en el puzle y lo conseguimos. Creíamos que se había acabado el juego y pasa esto. Uy. Aquí creíamos que se había acabado el juego. Se han salvado. ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está terminado! Un niño de 8 años se gritando. 8 o 9 años, no sé, muy bien. Pero fue ese momento, los momentos de impacto que te dejan atravesado muchas veces. Este juego tiene varios momentos que me gustan. Como el del sacrificio del Nicolai ese. Tiene momentos muy buenos. Muy corto, pero no sé. A mí me parece que está muy bien. A mí me gusta mucho. El siguiente, Metal Gear Solid. Este juego tiene muchísimos momentos, pero yo elijo un momento clave. Uno de mis mejores amigos se llamaba Christian. Qué pesadito el mensajito. Vino una noche, bueno, un fin de semana a dormir. Me acuerdo que esa noche vimos Resident Evil. Lo pasamos de puta madre. Nos dormimos. Y al día siguiente por la mañana le dije, venga, vamos a jugar a Metal Gear. Que estaba jugándolo, estaba pasándomelo. Y justo estaba por la parte de Psycho Mantis. O sea, justo estaba... Bueno, antes de la parte de Psycho Mantis, tienes que encontrar a Meryl moviendo el culito, no sé qué. Porque justo llegamos a esa parte y lo divertido que, por ejemplo, a Daniel eso le pareció una puta mierda. Pero porque lo ha jugado en otra época en el contexto de la Play 3, que aquí está aquí y es horrible. Pero en el contexto de la Play 1 es la hostia. Aquí es donde el juego se estaba poniendo ya bien. Bien del todo. Aquí nos quedamos impactados porque hablaba raro. Le damos niños de 10 o 11 años. Vamos, Mr. Foxhound. El comandante nos espera. Bueno, unos niños que escuchan esto se quedan flipando también. Snake, yo te gusto. ¿Pero qué coño? Yo te gusto. Abrazame, Snake. ¿Qué te pasa? Hazlo. Hazme el amor. Es un lake. Te deseo. ¿Quién eres? No te gustan las chicas. ¡Mujer inmútil! Camuflaje óptico, ¿eh? Espero que no sea tu único truco. ¿Tú? ¿Dudas de mis poderes? Ahora te mostraré por qué soy el más poderoso maestro de psicoquinesis y telepatía que hay en el mundo No, no hacen falta palabras, Snake Soy psicomantis Cierto, aquí no hay truco, es poder real Es inútil, te lo dije, puedo leer todos tus pensamientos Ahora déjame leerte la mente Esto también está guapo No, quizá debería decir el pasado Eres un hombre muy metódico, de los que siempre comprueba las ruedas antes de irse Es un guerrero habilidoso y bueno para esta misión de infiltración Tienes mucho cuidado con las trampas O eres muy cauto o bien eres un cobarde Sigue sin creerme, ahora leeré en tu alma con más intensidad No hay juegos guardados, tu memoria está totalmente limpia No has guardado la partida a menudo, eres un poco irresponsable Puedo leerte como un libro abierto Es la hostia Sigue sin creerme aún, te demostraré mis poderes psicoquinéticos Pon tu controlador en el suelo, por lo más plano que puedas Eso es, eso es Yo tenía los DualShock No tenía el típico mando de mierdas Ahora moveré tu controlador solo con el poder de mi voluntad Y ahora que piensas, puedes sentir mi poder Se acabó la demostración Apagón 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 Cuando oímos esto Aquí es súper cutre Esto es súper cutre Esto no me gusta nada Lo que mola de esto Es que no tienes ni puta idea de lo que hay que hacer O sea, realmente No tienes ni puta idea Y empiezas a disparar y no le das Hasta que, no sé cómo coño No sé si tenía yo una guía pequeñita De estas que daban O algo así No sé O creo que te llamaban, o algo así No me acuerdo exactamente cómo lo descubrimos Porque no teníamos internet ni móviles Pero lo descubrimos en el día Porque yo creo que te llaman Y nos tienes que ver Qué puto frikis Intentando quitar el controlador 1, controlador 2 Si de repente se abre la puta play El otro partido es el culo Yo diciéndole Por favor, hazlo bien, hazlo bien Madre mía, qué puto caos Lo conseguimos pasar Y de hecho conseguimos llegar hasta Hasta cuando disparan a Meryl y demás Y ahí ya corté Porque yo no quería Ahí sí que me jodió bien Ahí me jodió bastante Y además yo antes no era mucho de jugar tan seguido Tenía muchísimos juegos de play 1 Y si me pasaba alguna mierda de estas Pues me ponía a jugar a otro Y luego ya lo retomaba meses después Y es lo que hice Bueno, meses Tantos meses, no Semanas El caso es que Con este juego también tengo anécdotas Por ejemplo, con la mierda Antes de encontrar a Meryl Necesitas su códec Y su códec en la caja original Te salía detrás En las capturitas pequeñas Que te salían en los juegos de play 1 Yo lo tenía en pirata total Así que me costó la puta vida No sé cómo coño No sé si alguien me dio un papelito Hablando con alguien O no sé Alguien me dio un código Sé que alguien me dio un código Lo puse Y acerté Y es más Creo que alguien del colegio O alguien así O que estas cosas unen mucho Cuando alguien tiene un juego Y no sé qué No me acuerdo exactamente de quién Pero sé que alguien Estuvo probando códigos 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 Durante toda la tarde Hasta conseguir el de Meryl La verdad es que Un gran videojuego El siguiente es Resident Evil Resident Evil 1 Hay que poner en contexto Que este juego Fue el último que jugué De los tres primeros De los que estaban en venta Estaba en casa de mi tía Y mi primo tenía la play 1 Obviamente Me levanté tempranísimo Me puse el Resident Evil 1 Que además tenía una carátula Que ya daba miedo O sea Creo que lo que más me atrajo Del juego Es la carátula Me impresionó bastante El tipo este con cara de loco Las arañas Como No sé Me resultaba impactante Y dije Bueno voy a jugarlo Lo que sí recuerdo Es que Me pareció Ridícula La escena inicial Eso vamos Fue ridícula En la época Y sigue siendo ridícula Eso sí Yo cogí a Chris Riefer No a Jill Valentine Es que Tiene los sonidos míticos Es que todo es mítico La escena inicial Es un descojone Es serie B Bueno serie B Serie Z Esto Que bueno La curiosidad es que El Shinji Mikami Él dirigió Esta escena Actores Estadounidenses Que vivían en Japón Hizo un casting Y son súper desconocidos O sea Es una cosa Mucha gente Es fan de estos actores ya O sea Eran actores que estaban en Japón Cogieron esta oferta Y lo hicieron Vivían allí Y parece ser que El Shinji Mikami Era un poco Capullo Y lo hizo todo De prisa y corriendo A ver Nadie tampoco Iba pensando Que iba Nadie se quería Marlon Brando Aunque había gente Que era un poco estúpida Creo que la que hacía De Jill Valentine Era alguien Que no caía muy bien Look Chris It was Bravo Team's helicopter Nobody was in it But strangely Most of the equipment Was still there However We soon discovered why Esta es la que Era un poco gilipollas Este tipo Es mítico El frentudo Este Hey Kamara Es muy Ritido Romero También Pero mucho más cutre Más cutre 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 ¡Joseph! No 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 Una estrella Ese tipo Ese podría ser Uno de los mejores Actores del mundo Ahora mismo Si hubiera seguido ¡Chile, corra por esa casa! age 25 en realidad el tipo tiene 35 o 40 años esta sí creo que podría tener 23 entre 23 y 30 este también está un poco adecuado a su edad este creo que era profesor, este tipo este también parece de 18 38 y parece más joven parece que tiene 30 y tantos resident evil esto mola va, esto sí que la intro esta de los personajes sí mola ¿Qué? ¿Qué es esto? Además una cosa buena que tienen todos estos videojuegos, me estoy acordando, es que tu jugabas, guardabas partida, lo que sea, y cuando venía a casa un amigo le daba igual la historia. Se quedaba prendido del videojuego. Ya la play 2 llevaba tiempo y yo iba a casa de amigos a jugar y flipaba, pero ellos cuando venían a casa no decían lo típico, a ver si alguna vez algún comentario, pero la gente se quedaba prendida en el videojuego. Yo me acuerdo que Alex tenía play 2 y cuando venía a casa lo primero que quería era jugar al Resident o a lo que sea. Tenía cojones, lo que pasa es que luego le daba miedo también. Tenía cojones. También tenía otro tipo de juegos, no les dejaban jugar a este tipo de juegos, y yo los tenía. Pero no sé, me da entrada nostalgia. Y aquí, jugando, cuando llegué a este momento, porque la verdad es que aquí no estaba muy asustado, pero cuando llegué a este momento, el zombi clásico este, el primer zombi que te encuentras, que se ve cara bastante ridículo, la verdad. Me acojoné, o sea, me acojoné. De hecho, yo me quedé disparando en el pasillo hasta que se me acabó la munición. Cuando atraviesas la puerta, el zombi te sigue persiguiendo. Lo que pasa es que no atravesé esta puerta. Me fui al final del todo, intenté abrir una puerta, creo que al final del pasillo, o no había puerta, no me acuerdo muy bien. Volví, estaba en medio, no pude pasar por esta puerta y me mató. Y ya no quise jugar más. Dije, no, no, a esto no juego. A esto no juego más. Y de hecho, así es, lo he jugado en mi vida, además. No sé si jugaría antes la versión esta. Hay tres remakes. Hay un remake remaster, hay un huevo. A ver, yo jugaría el remake remaster, yo creo. Y ya si es, en algún momento, esta. Pero bueno, es que se me ha venido un montón de nostalgia, macho. Nostalgia al virus de hoy en día. A ver, no está en la lista, pero Final Fantasy también ha sido... Los Final Fantasy, la época Final Fantasy 7, Final Fantasy 10. Mientras que todos mis amigos tenían el 10, yo estaba jugando al 7, flipando. Y la gente que tenía el 10, que venía a mi casa, también flipaba. Yo le ponía nombres a los personajes, le ponía a Adri, al protagonista le puse Adri, al fuerte le puse Abde, por Abder Man. A Eris le puse el nombre de la hermana de Alex, un poco raro, pero bueno. A otra le puse Lara, porque era la chica que me gustaba. A otro le puse Pablo, bueno, los amigos que tenía en la época. Tenía un amigo Pablo que era muy enganchado a juegos de rol, le encantaba este rollo de hablar, de la tranquilidad, del momento. Me acuerdo que muchas veces me gustaba su personalidad, o sea, me caía bien ese tío. Por eso, por esos momentos que teníamos hablando en el campo, mirando a las estrellas o mirando al cielo. Un poco maricón todo, pero es así. Y yo creo que le venía de esto, o sea, le gustaba hablar un poco del futuro, del destino, de cosas así. Un poco intenso, bueno, no tan intenso, o sea, era muy relajante hablar con él. Yo creo que venía de esto, del Kingdom Hearts, que le gustaba mucho, Riku, le encantaba a Riku, y del Final Fantasy X. Y yo tenía el Final Fantasy VII y también le gustaba. Es que aquí no había competencia de consolas ni gilipolleces. Aquí lo que había más competencia es de tener más videojuegos, eso sí. De tener más videojuegos que nadie y todo eso. Eso sí que había competencia. Y el que tenía más, pues era un cabrón y a veces te lo rastregaba o a veces te invitaba, ¿sabes? Depende. Y a eso vamos al siguiente, a GTA IV. GTA IV ya es mi adolescencia, estaba en segundo de la ESO. Yo como buen... A ver, tenía un amigo que se llamaba El Sino, Eugenio, que el cabrón se compraba todos los juegos. En ese momento yo tuve la PlayStation 3 antes que él. Eso me encantó, rastronárselo tanto a él como a Alex. El caso es que Eugenio no la tenía ni tampoco pretendía. O sea, tenía Play 2 y iba a comprar juegos de Play 2. Todas las putas semanas. A mí me jodía, tío. Entonces lo que hice yo como buen perro fue ahorrar dinerito de mi bocadillo del instituto hasta conseguir 70 euros. Y el día, en la fecha exacta que salió el GTA IV, llamé a Eugenio ahí con toda mi maldad. Y dije, Eugenio, ¿me acompañaste a comprar el GTA IV? Escuché un silencio y casi un suspiro y un tragamiento de saliva. Porque sentí su corazón romperse. Como siempre me estaba jodiendo con los putos videojuegos y comprando. Solo es que todos hemos tenido un amigo que siempre es el típico que tiene más. Y a mí me jodía porque no tenía ni un puto duro. Pues cuando le hice eso, le dije, ¿me acompañas? Me acompañó. Me dijo, intentó buscar, no sé cómo tenía el dinero, no sé qué. Y eso me lo compré. Y al volver, porque había que comprárselo a un pueblo que estaba a tomar por culo a una hora en autobús. Y en la parada del autobús para volver, me dijo, pero Adri, ¿puedo ir a tu casa a verlo? Y le dije, llegó mi maldad. No, no puedes. La verdad es que me arrepiento, porque siempre es mejor haberse lo enseñado y haber disfrutado en conjunto. Y de hecho, me resarcí años después con el Resident Evil 5. Que también me lo compré de salida y le dije, sí, sí, vente a mi casa. Y jugamos. Pero en el GTA IV fue como mi venganza. Mi venganza, putida. A ver, es lo que hay. A veces la venganza se sirve en un plato bien frío. La verdad es que el GTA IV me medio decepcionó y no. Lo que más me decepcionó es que creo que mis amigos no insistieran tanto en venir a jugar. Me llamaron para salir y yo le dije, no, es que estoy jugando al GTA IV. Se lo enseñé y dijeron, ¿qué cabrón? Pues os enseñé desde la ventana, sí. Pero no. Me vicié más con GTA San Andreas, que también está en la lista. Juegazo. Luego vi que era un buen juego. Y también el modo online, que me encantó también. Pero era bastante meh. O sea, en realidad me encantó porque era el primer GTA online que jugaba. Hablando con amigos. Luego Eugenio se lo compró. Y subimos un verano que jugábamos hasta las putas 6 de la mañana. Había varias misiones. No era como en los GTA V que hay varias misiones y un montón de mierdas, no. Había... Sí que había carreras y cosas, pero... Misiones en plan como de historia, que no eran muy de historia. Era dos o tres, una mierda. Ahora, el caso es que había una que era... Quien era arrestar a Petrovic. Ayúdalo a escapar de la seguridad nacional. Se llamaba Cerco de Seguridad Nacional. Aquí lo que había que hacer era sacar a un ruso y llevárselo a un campo de béisbol. Había que escapar de la policía. Un montón de policía. Cuatro o cinco estrellas te perseguían. Y el caso es que yo hacía una estrategia que no sé si la ha hecho más gente. Al final del aeropuerto había un helicóptero y casi siempre todo el mundo en online sacaba Petrovic, porque Petrovic te persigue y se subía al vehículo donde vayas. Se subía a uno de estos SWAT, a uno de estos vehículos de SWAT. Pues yo lo que hacía era básicamente coger un coche de policía y irme hasta el final, coger un helicóptero para que no lo cogiera ninguno de estos. Se iban con el SWAT este al punto, que le perseguía todo Dios, y yo iba con el helicóptero a intentar volcar el camión donde iba Petrovic y mis compañeros. O sea, yo era como el Joker. Y es lo que me hacía a mí divertirme tanto, porque a veces los sacaba, los mandaba a tomar por culo al mar y claro, tenían que buscarse en las habichuelas. Muchas veces se fracasaban, pero es que eran las risas de eso, de liar la parda. Qué buenos momentos, tío. Otro gran juego de jugar con amigos es el WWW SmackDown Raw 2006, que cada uno tendrá su SmackDown. Yo me compré este porque era el más barato, me costó 20 euros, de segunda mano. Fue uno de los juegos que más horas le he echado. La intro es espectacular. Ahí ha salido Benoit, ¿eh? Ha salido Benoit. Nunca se pasaba esta intro. Era espectacular. Bueno, de modos tenía este juego, madre mía. Me acuerdo que el primer fin de semana que me lo compré, lo jugué el viernes por la noche, pero no le di mucha caña. Vino el Shino antes y nos pusimos a jugar. Vino Alex y ya estábamos jugando enganchados. Pero es que nos enganchamos ese sábado. Nos enganchamos y mi madre nos trajo patatas, no sé qué. Bueno, también discutíamos, ¿eh? Con este juego hubo riñas porque yo siempre jugaba y decían, tío, que queremos jugar nosotros dos también, ellos dos. Discutimos y dije, ¿qué me he jugado? No sé qué. Y yo saqué un poco mi ego. Pero al final torcí el brazo y les dejé jugar. Y íbamos pasándonos el mando. Jugábamos todos, pero me refiero que ellos dos no jugaban juntos nunca. Y yo, y siempre tenían que jugar conmigo o contra mí. Bueno, me suda la polla de la memory card. Venga, hostia, ¿quién coño juega esto? ¿Estás jugando así? He dormido, dale, hostia. Tenía muchísimas cosas, tenía hasta desafíos ocultos que tuve que mirar. Ahí sí que tuve que mirar por internet. Lo que pasa es que no tenía internet, tenía que ir a un cibercafé, madre de Dios. No sé si lo guardé en una disquetera. Una cosa, una cosa. Qué madre mía. Había Royal Rumble, My The Bench. El modo historia era muy guapo. Lo que pasa es que estaba en inglés. Estaba completamente en inglés. Tenías para personalizar tu personaje. Que yo creé un Joker, por supuesto. El modo historia, bueno, no estaba mal. Pero lo que más me molaba era jugar con amigos. Diferentes modos. Yo me acuerdo que el primer día jugamos diferentes modos. Que si Royal Rumble, que si dos contra dos, que si cuatro. Esto era para jugar contra los campeones en ese momento. Wow. Yo tenía desbloqueados, eh. Bueno, al principio no, obviamente. Eso también molaba muchísimo, desbloquear. Sin pagar una mierda. Desbloquear cosas, tío. Había tías, es verdad. No sé si este fue el primer juego que lo pusieron o... Es mi primer W y el último, eh. Tengo curiosidad a ver quién coge. Edge, Eugène, el de Rey. Algunos no los conocíamos, eh. Por mucho... Es que a ver, esta época de WWE, los sábados en cuatro a las doce de la mañana. No había nada mejor que eso. Tú te levantabas un sabadito a las diez o once. Y a las doce, el Fernando Costilla y Héctor Vermar te envolvían en una historia que realmente fue totalmente natural. O sea, al final fue de un poco del instituto de hablar de WWE, no sé qué. Y al final, eh, lo pillas un día y al final te enganchas en estas historias. Que me acuerdo que yo me enganché en la historia del Rey Booker contra Bautista, que siempre el cabrón le hacía las triquiñuelas. Finley con el enano. Mr. Kennedy. Los mejor acompañados son todo eso y mucho más, porque esto es Bersin' Catch, el espectáculo garantizado. Mr. Kennedy contra Undertaker, Undertaker contra Gran Cali. Y luego también hasta pagué, bueno, mi madre pagó, yo no. Mi madre hasta pagó, eh, creo que Apocalipsis o algo así, no me acuerdo, Armageddon. Un evento de estos pagados que flipamos, flipamos, mis amigos y yo. Y claro, el juego, vamos, el juego, una chava, pero vamos. Eso sí, los desafíos jodidísimos. O sea, eran como imitar eventos que habían pasado en la vida real. Y claro, conseguí bastante. Mi tenacidad de siempre se ha mantenido. Pero también acabé hasta la polla del juego. Random. Yo ponía Random. Rob Van Damme, Ric Flair. Tom Michaels. Algunos sigo sin conocerlos, eh. Creo que nunca lo veis en pantalla. Hollywood Hogan. Oye, vais a elegir, elegir ya, por Dios. Madre mía, venga, Brokertel contra Booker T. Había muchísimos arenas, es verdad. Espero que deje las introducciones. Espero que deje. Yo las dejaba. Es más, decía a mis amigos que las dejaran. Al principio las dejaban. Cuando elegían al mismo personaje, ya lo quitaban. Yo les jodía con Undertaker. Como es la introducción más larga. Can you dig it, sucka? Sucka, sucka. The following contest is scheduled for one fall. On the way to the ring. From Houston, Texas. Weighing in at 256 pounds. Booker T. Será el campeón del mundo. Por trampa. Será un trampero. Luego, al final, lo agarró Batista, por fin. Y luego desapareció del mapa este tipo. Mi luchador favorito. And the opponent, from Death Valley, weighing in at 305 pounds. The Undertaker. 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 Gracias. Está bien, ¿eh? Ahora el combate, que aquí la estamina y el cansancio era muy importante, la verdad. Luego yo empecé a, claro, cuando jugaban más, aprenden más y era imposible ya vencerme casi. Porque empecé a aprender más técnicas, creo que había una forma de conseguir que la estamina bajara menos, al principio eran las locuras. Lo mejor son los combates al principio, la verdad, cuando juegas a un juego con tus amigos y estas son las mismas circunstancias que ellas. Volaban mucho los gestos. Luego creo que jugué al 2008 o el 2007 y no me gustó, no me gustó. No me gustaban ni los controles, no me... Me lo dejó un tipo del instituto y no me gustó. Además se lo cambié por el Larry, Larry de Leslie Sweet Larry o algo así. Y el hijo de puta no me lo devolvió el juego y yo le devolví el SmackDown. Había tocado, eh. Luego iba también por colores cuando veías que el rival, lo ves, la estamina. Cuando te pasaba eso de la estamina... no, no... no se movía el puto personaje. El caso es que cada personaje, cuando le hacías daño, se iba empeorando y el color hasta quedar en rojo. Cuando quedaba en rojo, sangraba. Los finishers son espectaculares. Ahí está. Podía sacar sillas de debajo de la mesa. Podía salir del escenario. Había escenarios en coches, como en garajes, en el vestuario pegándote de hostias. En las jaulas. La lucha por la maleta. Madre mía. Estaba lleno de posibilidades este juego. Parece que no. Me imagino que el más nuevo de estos será el mejor. Me imagino. Lo dudo. Ahí estamos. Generalmente, cuando hacías esto, si no tocaba las cuerdas, le ganabas. Hubo momentos de locura que realmente te caías de la risa. Te caías de la risa porque de repente alguien pegaba al árbitro. Un amigo tuyo. De repente se salía... Había combates que directamente eran random. O sea, podía pasar cualquier cosa. Facilito. Increíble este juego. Lo malo de estos juegos es que cuando lo juego ya no es lo mismo. O sea, ya no tengo amigos. Ya no tengo esa edad. Ya... Esa ilusión. Estos juegos me pueden remontar a eso. Que es lo que le pasa a mi amigo Juanpe. Pero a mí me provoca más nostalgia triste por lo que ya ha pasado. Y por lo que podíamos haber seguido todos amigos. El siguiente es el GTA San Andreas. Juego que nos marcó a todos. Yo creo que a todos los adolescentes de 2004-2005 estábamos que no cagábamos con este juego. Y yo no tenía la puta Play 2. Así que tenía que ir casi pidiendo clemencia a todo el mundo para poder jugar en su casa. Alguno hasta le echó la bronca al padre porque me tenía horas ahí. El padre o la madre. Y encima porque era gente que estudiaba, no como yo. Una de las cosas que más me gustaban de este juego es sin duda el cooperativo. Cuando lo probamos el cooperativo, que además que Alex, que juega en su casa, no sabía que había cooperativo. O sea, fíjate todas las posibilidades que había en este juego, que no sabía que había cooperativo. Y lo pusimos y las risas... Madre de Dios, las risas. Era prácticamente el juego... Juego... Juego que iba a casa de alguien que lo tenía. Juego que quería jugar. ¡Mira! 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 Hay muchísimas anécdotas con este juego. A mí no me gustan nada las misiones principales. Me encantaba el caos. Me encantaba ir para ir a la policía, matar... Una de las cosas que más me gustaban hacer... Era sin duda... Subirme a un coche con un bate de béisbol... O... O con un palo de golf... Y darle de hostias. Y a ver dónde me lleva el conductor. me encantaba eso los trucos molaban un huevo había 500.000 este es el juego que tuve el primer juego que tuve en play 2 no me lo pude comprar porque ya me costó convencer a mi madre para que me comprara play 2 no tenía juego así que fui llamé a Alex y le dije tío por favor déjame el Grand Theft Auto una semana, me lo dejó gracias a Dios esa noche y ese fin de semana yo creo que no dormía o sea el domingo estaba hasta la polla ya del juego o sea vinieron mis amigos el domingo o el sábado no recuerdo bien yo quería salir de casa el domingo vinieron a mi casa ellos partiéndose el culo jugando y yo así o sea seguía jugando, venía del instituto y me lo seguía pasando y me lo disfruté un huevo pero es que fueron tantas horas es que no dormí, si dormí dormí 2 horas 3, no en total me imagino que en total serían 6 horas entre los 2 o 3 días que estuve jugando en plan intenso luego ya con el instituto y todo ya tuve menos horas jugué 3 o 4 horas cada día que ya es mucho pero claro no hacía deberos me sudaba la polla ese primer fin de semana fue increíble esa noche esa primera noche jugando con mi play 2 plateada acabé por supuesto a las 6 o 7 de la mañana luego por supuesto un poquito más adelante con youtube en 2009 empezaron los creepypastas estos con loquendo de si el yeti el bigfoot hola soy carl johnson y hoy no voy a hacer nada solo iré a ver la televisión muy mítico también el siguiente es speed of fighter 2 este juego no me gustaba bueno si me gustaba el modo historia pero era difícil o sea era no lo nunca lo avancé demasiado creo que una vez me puse un poco en serio y casi llego al final pero lo que más me gustaba de este juego era el multijugador o sea las risas que me echaba yo con los amigos en este multijugador son impagables era un juego de duelo típico tenías muchos escenarios uno de los que más me gustaba era el laberinto lo que pasa es que se ve muy oscuro muy mal y podías elegir todos los personajes del juego bueno tenías varias opciones y mierdas lo que más molaba del laberinto era tirarse granada porque al final salía todo el mundo volando pa 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 era increíble y al multijugador a mi me parecía bastante bueno tenía un un otro puntado un poco raro pero no tenías mapa bueno vamos a avanzar porque a esta gente a esta gente les cuesta elegir teniendo cuatro personajes mal puestos exactamente no tenías mapa era un mapa enano y claro y te le ponías a disparos como molaba la canción parece tosco y eso y lo es pero es que en el momento era unas risas y era bastante picante cuando alguien te ganaba por 5-0 ya le ponías en serio y a gritar te ponían ahí el marcador además ahí arriba y ahí abajo tenía un buen auto apuntado no sé qué coño hace poniéndose la vista de primera persona pero bueno y el otro y el otro pierde ¿sabes? tiene el auto apuntado el auto apuntado era extraño aquí el juego no estaba mal era una especie de misión imposible estaba bien el 1 era más malo pero el 2 estaba muy guapo bueno ya hemos cogido el concepto creo que este es de los que he puesto el que peor ha envejecido el siguiente es Driver 2 en esta misma época de Grand Theft Auto bueno un poquito antes yo ya flipé con GTA 3 que lo jugué en casa de mi primo para mí era increíble pero es que cuando ya todo el mundo tenía el GTA San Andreas todo el mundo porque el GTA 3 y el GTA Vice City no conocía a nadie cercano que lo tuviera pero ya el San Andreas lo tenía todo el puto mundo menos yo el Driver 2 era mi mi pastillita para aguantar la ansiedad tenía un modo libre el modo historia no estaba mal tenía escenas muy guapas bueno vamos a poner el juego directamente esto está modeado no se ve así ni de coña el juego en modo historia me costaba jugarlo pero el modo libre me encantaba el modo libre es básicamente la misma mierda pero saliendo del coche no podías hacer nada más solo que salir del coche y robar coches no podías atropellar a nadie por mucho que los arrincolara no podías atropellarlo atravesaban las paredes todo se va cargando según lo ves pero bueno la liaba con el autobús atropellaba intentaba atropellar a la gente me llevaba por delante vehículos era un quiero y no puedo el siguiente es Resistance Fall of Man el segundo juego que me compré de la Play 3 este fue el verdadero juego que jugué online el verdadero primer juego que jugué online y fue un juego que me duró dos o tres meses hasta que me compré el siguiente que creo que fue el Motor Store al principio yo jugaba no tenía micro escuchaba a la gente gritar pero yo no tenía micro me hice amigos como Bakura no sé si ese tío seguirá viviendo un mexicano que jugaba de putísima madre y otro tipo que no recuerdo ahora mismo muy bien pero que gritaba mucho y luego el juego no estaba mal lo rejugué y bueno a ver está bien tampoco es una gran cosa es entretenidillo y tienes cooperativo también pero sin duda a mi lo que más destaco es el online y de hecho el online esto fue un juego bastante exitoso en cuanto a online y en cuanto a venta era bastante jodido conseguir las medallas conseguir todo lo que te daban era muy jodido muy jodido tenías que matar mucho y conseguir muchas cosas y ser muy bueno cuando venía del instituto jugaba al mundo de historia y un poquito en la online o luego ya solo en la online cuando acabé ya el mundo de historia pero cuando Eugenio se compró el juego o sea se compró la play que se compró el GTA 4 con la play me acuerdo y luego se compró el resisted fall of man él me llamaba por teléfono y me decía tienes que hacer esto no sé qué al final me tuve que comprar un micro tío porque era incómodo que alguien te llamara esto parece una tontería pero en su momento era revolucionario jugar en una consola online porque veníamos de la play 2 para los que tuvieran la xbox y tuvieran online cosa que tampoco conocía nadie conocía a alguien que tenía la xbox pero jugar online no fue a partir de la play 3 y la xbox 360 y bueno en la play 3 no pagabas el jugar online creo que en la xbox sí este mapa no me gustaba demasiado muy pequeño también salía en el modo historia esas bombas me encantaban eran de pinchos y me acuerdo de esta época porque también Eugenio se hizo amiga de una chica que jugaba online se llamaba Pitus Eresana empecé a tontear yo con ella también la ilusión de jugar online con amigos y que te salía un mensaje de la Pitus Eresana y salir leerlo decirlo con los amigos parecen chorradas pero en realidad lo recuerdas ahora y es enternecedor el siguiente es The Darnex mi primer juego de play 3 me impresionó muchísimo este juego ahora son bastante mierda los gráficos pero en su momento cuando lo vi dije Dios mío esto es la nueva generación de verdad estaba todo interconectado por metros por el metro varias fases varios niveles tenías una novia podías hablar con mucha gente había mucha interacción de cosas lo típico de la televisión que te contaban historias tenía algún nivel chusquero tenía algún nivel de mierda en plan como un infierno y cosas así que era horrible de pasárselo pero en general el juego estaba muy bien a mí me gustó mucho la verdad el 2 no lo jugué el 2 no lo jugué porque cambiaron gráficamente todo lo hicieron muy dibujo animado el siguiente es el señor de los anillos el retorno del rey de playstation 2 jugué a las dos torres con amigos pero sin duda el retorno del rey es el que se comió todo esto también anécdotas de jugar con amigos yo no lo tenía lo tenía Alex y bueno las risas sobre todo en un nivel el nivel de las arañas ojalá tener algún día 10.000 altavoces y que de repente poner el THX y que la carne se vaya para atrás tenía escenas de la película podías coger a Gandalf a los hobbits a mí me encantaba coger a Legolas porque Legolas con las flechas me gustaba tirar flechas pero además tenía dos espadas además que era el señor de los anillos era época que nos tenía el hype además salió el videojuego el videojuego salió prácticamente con la peli ya estamos todos flipando y en las dos torres había niveles del primer señor de los anillos de la comunidad del anillo y aquí ya empieza a jugar con Gandalf Gandalf el blanco había mucha interacción con bueno mucha con cosas del escenario eso sí es un juego de hostias o sea es un juego para pasártelo bien con amigos con amigos de hostias Gandalf Gandalf ayúdame a despejar el paso elevado sacad la vólvora matadlos a todos no podemos esperar a Aragorn este tipo de cosas esto esto me encantaba este tipo de cosas también atravesar alguno molaba mucho como como combinaba escenas de la película con el videojuego increíble que bonito la ira de Sauron será terrible su devastación veloz la batalla del abismo de Helm ha terminado la batalla por la tierra media no ha hecho más que comenzar joder que películas madre de dios que películas películones y videojuegos tanto las dos torres como el retorno del rey pero para mi el retorno del rey es increíble es el mejor juego de ser los anillos que han hecho desgraciadamente no se han superado bueno aunque las sombras de Mordor a lo mejor está bien pero en cuanto a diversión con amigos y eso no creo que llegue a ese nivel bueno siguiente torrente 3 jugué a este juego no sé cómo llegó a mí no lo compré alguien me lo dejó no sé no sé muy bien cómo llegó a mí la verdad no sé no recuerdo ni el momento ni el lugar ni quién coño me lo dio no lo recuerdo la verdad pero llegó a mí desgraciadamente cuando jugué dije bueno me gustó la peli así que a ver a ver el juego bueno aquí escenas de la película bastante asqueroso el juego el doblaje bueno ridículos aquí tenías que tirar tenedores una cosa bastante aquí dije en la época no sé cuándo sacarían este juego pero dije ¿qué es esta mierda? aunque yo sabía que era un sandbox porque Hobbit Consolas hizo un especial de este juego este juego totalmente olvidado bueno totalmente olvidado no porque lo ha recuperado Yujuan yo no pasé de la primera yo no pasé de la primera etapa de la abuela o sea los minijuegos de este juego porque no es un juego con historia esto podría ser una misión de historia y bueno vale es ridícula pero bueno pero es que todos los minijuegos eran del puto joystick y me hizo aquí la anécdota viene me hizo una costra en el puto dedo hacerle pajas a torrente esta creo que es como la misión la única misión importante porque que gusto volando sin motor me gustan los deportes de riego madre mía muy bien muy bien muy bien me ha sorprendido chaval ha solucionado lo del avión cojoludamente no me lo esperaba porque tiene una cara de plingado pero bueno ahora es donde empieza lo difícil la misión esa misión espectacular importante que jamás se le ha ofrecido antes a un policía español el protegimiento del audiputado no es tan fácil como parece antes hay que ocuparse de algunos asuntillos familiares que tiene tela hay que cuidar de la buena si si un collazo pero hay que hacerlo un collazo exactamente las papillas lo que sea bueno os vais a cagar ala la verdad es que el juego era honesto te decía que nos vamos a cagar desde luego a mi me dejó el dedo es que llegué al calderón a hacer pesas con torrente en medio del campo de fútbol y dije mira ya se acabó ya este juego no lo puedo jugar no lo puedo jugar no tiene historia solo hago gilipolleces me está dejando la puta paja del puto torrente el dedo en carne viva por culo ya esta mi anécdota es mala con este juego pero bueno había que también poner anécdotas malas de lo que hay bueno vamos a ver un poco como es todo la verdad es que no entendía una mierda de los minijuegos perdaba muchísimo también vamos a ver Madrid un poco es que las misiones no tenían ningún sentido o sea sí que están relacionadas con un poco con el costumbrismo de torrente y su universo de mierda pero yo me esperaba algo con la historia de la película básicamente con misiones relacionadas que eran básicamente los videojuegos de la época estos que estaban basados en películas que era recrear niveles de escenas de películas pero es que este juego eran minijuegos de mierda estúpidos que te dejaban vamos el dedo hecho mierda el siguiente también tiene que ver con dejarme ampollas en los dedos la película es muy buena Spiderman 2 yo creo que incluso mejor que la primera y es en el final donde yo me quedé un poco me dejó el dedo hecho machacado también además que me lo pasé en casa de un amigo primero y luego me lo dejó ese amigo el juego y me lo pasé otra vez y también me dejó el dedo hecho mierda había cosas que no salían en la peli hasta había un nivel de misterio el cabezón el cabezón el cabeza pecera que era literalmente como ir como hasta unas naves espaciales una cosa de rara también lo ha jugado yo Juan por supuesto mi obra maestra recreada si pudieras verlo no te preocupes Mary Jane te sacaré de aquí Peter no has dejado de sabotearme mataste mi rosa mataré a la mujer que amas y luego te mataré a ti no va a morir nadie más esto va a acabar ahora mismo efectivamente esta mierda la verdad es que bastante decepcionante porque lo que molaría sería pegarse de hostias con el doctor octopus pero pasaban este tipo de mierdas y tenías que estar ahí desconectando chorradas es ridículo esta misión es porque se lo tiene prendido ya pero vamos nosotros estábamos volando no nos fijamos en los cables los cables están con parpadeos que es muy fácil en realidad es más fácil que una mierda pero éramos chavales os imaginaos ser un muñeco de trapo todo el rato que es lo que nos pasaba y además que es un sitio incómodo de de pegarse de hostias o sea es un sitio ridículo para hacer una misión final o un enemigo final es que era un muñeco de trapo todo el rato macho y aún así es un tío que sabe jugar y le dan o sea es que el rollito muy eco de trapo era un poco las escenas estas de CGI también había muy pocas pero las había que intensidad que lo es que es que es que es que es que ¡Espera! Siento no haberte lo dicho Mary Jane. Quería hacerlo. Incluso lo intenté un par de veces, pero creo que una parte de mí lo sabía. Ahora ves por qué no puedo estar contigo. No sería justo para ti. Fui un egoísta al pedírtelo. ¿Esperabas a alguien? Mary Jane, deberías estar casándote. Bueno, los recrearon bastante bien, ¿eh? A la Tommy Mike Weir. Y a Christian Tan. Claro, como sabes que es Spiderman. ¡Puta! Y ahora la chica que me espera... Joder, con esta voz es más plancha bragas. El destino me concedió poderes inimaginables. Y con ellos, una gran responsabilidad. Pero de algún modo, con ella a mi lado, esta carga se hace más ligera. Aunque al fin y al cabo, yo soy el único responsable. Después de todo... ¿Qué co... Espera, espera, espera. Al fin y al cabo, yo soy el único responsable. Ahí se ha ido a la tercera tribuna, ¿no? A grabar. Ahora, ya está. Ya acabo. ¡Venga! Pues nada. A ver, tengo un buen recuerdo de este juego, la verdad. Solo ese final que me dejó los dedos ya... Que ya los tenía mal, ¿eh? Porque este juego es de mucho pegarse de hostias, de combinaciones de botones... Y bueno, por último, con este juego tengo una anécdota que aquí, bueno, está modeado. Se ve muchísimo mejor. Vamos a ponerlo en 4K. Este es el Champion of Norad Return... Oh, ar... Retorno a las armas. Había un Champion of Norad anterior. Yo me compré este sin tener ni idea de lo que había comprado. O sea, creo que literal me costó 9 euros. 10. 9,95. Si compráis en game, ya sabéis que esos son 10 euros. El típico precio. Esta especie de Diablo modernizado, que está mucho mejor que Diablo. Un popular opinión. Nos enganchó. Me lo... Me la estaba pasando con Alex el juego. Al principio me lo estaba pasando yo solo, pero podías meter un jugador cual en la hora... En el momento que quisieras. Y me lo empecé a pasar con Alex. Luego yo solito. Luego de repente venía el Shino. Cosa que a Alex no le gustó nada porque le cambió las armas. Claro. El personaje en sí tenía sus armas, sus armaduras, sus mierdas, sus poderes. Y como viene ese otro y coges el ese y empezara a cambiar, pues obviamente es cabreo. Pero la anécdota mala fue que esto no acabó con los créditos y con un final feliz. Yo guardaba muchísimo las partidas al final. O sea, guardaba como unas 5 o 6 veces antes de apagar... Porque eso ya ha sido obsesivo. Antes lo hacía más. Además ahora, gracias a Dios, existe el auto guardado. Y gracias a Dios o maldición. Porque también a veces, madre mía, que auto guardados. El caso es que guardé tantas veces que Alex estaba tan desesperado que... ¿Sabéis lo que hizo? Apagar la consola. Yo le dije, ¿pero qué has hecho? Volví a encender y por supuesto no encontraba la partida. Se había borrado. Porque si apagas la consola cuando grabas, tu partida se va a la puta mierda. Cosa que me parece que debería de haber habido ya una copia de seguridad siempre cuando guardas una partida. Pero se jodió. Se jodió. O yo tenía que haber hecho dos guardados. Pero no lo hice. Y ahí acabó Chapeo Norrad. Porque ya no lo volví a jugar. Creo que lo vendí. No acabé el final. Realmente la historia no importaba mucho porque lo que molaba era esto. Las armaduras. Ir con tus amigos. Matar orcos. Los escenarios eran muy variados. Molaba el juego. Pero no acabó bien. Un final infeliz. Así que nada. Esto ha sido por hoy mi repasito a mi vida en las consolas. La verdad. Nostalgia y tristeza a la vez. Porque ya no es igual todo. Los videojuegos la verdad es que los he cogido bastante asco. Creo que es una de las razones por las que soy un fracasado. Muchas horas perdidas en ellas. En ellos. Pero por otra parte. Me han salvado la vida en muchas ocasiones también. Porque podría estar peor. Así que nada. Espero que los que lo veáis en votos guste. Creo que este video lo subiré en mi canal de YouTube. La verdad es que me ha gustado como ha quedado. No sé cuándo. No lo subiré. Si veis la fecha esa. Cuando lo suba. Pues puede que sea 2023. El caso es que... Gracias por verme. Hasta la vista. Vamos a echarle un par de horitas. Porque a las 7 de la tarde. Van a hacer el directo los chicos de King Spiders. Muy buenas Adri, tío. Gracias por...